Bueno estamos acá de nuevo en este hogar y bueno espero Samuel no esté enojado porque el día de ayer yo le dije que iba a venir a visitarlo pero ya no nos dio tiempo entonces le dije que le mandé a decir con el tío de que hoy por la tarde vamos a pasar ya que tuvimos un día largo y allá en Cocal estaba lloviendo y aquí no, aquí estaba bien seco y nos asustamos por un buen momento. Ya no iba a llover y hasta nos mojamos un poco y aquí no y luego teníamos pensado esta visita para mañana pero yo le había dicho a don Samuel, bueno le dije que iba a venir ayer pero como ya no nos dio tiempo entonces le mandé a decir ayer mismo en la tarde con el tío que hoy vamos a pasar para que él no vaya a pensar de que somos mentirosos ya conozco como es don Samuel, entonces que sea Cansaditos pero vamos a pasar a ver si si fuera posible va si si Corina nos va a dejar entrar y hablar con ella no sabemos va y si así fuera pues ustedes van a escuchar escucharla a ella verdad yo creo que en este momento ella está sufriendo mentalmente digo todo lo que pasó pero no sé no sé no sé qué podemos hacer ahí es un caso que como dicen muchos va uno a veces espera hasta estarla llevando para poder hacer caso y muchas personas le dijeron a Corina no te vayas incluso se le dijo incluso hasta el mismo don Samuel no quería que se fuera en un momento él me dijo Pablo yo no quisiera que ella se fuera pero no le saco eso de la mente ya no me quito eso de que me voy me voy me voy me voy hasta que se le concedió lo que pasa mi amor yo pienso que hay personas que las ilusionan las ilusionan como que se la pintan bonito y nunca dicen lo que realidad es lo que la realidad es aquí hay mucho de que hablar usted hay mucho de que hablar porque hay personas que se recuerdan y precisamente me acaban de mandar unos audios como ya salieron al aire los videos donde don Samuel fue a decir de que de que ya regresó y me mandaron unos audios de unos videos donde se grabó aquí el comienzo del negocio y a ustedes que miran los videos no se les olvida nada cuando ella dijo que ella estaba pidiéndole a Dios por un negocio y si Dios se lo había concedido y yo ya ni me acordaba de eso y ahorita me mandan a decir Pablo ella jugó con Dios porque ella mencionó el nombre de Dios y hizo como quedar como quedar mentiroso a Dios o quedar mal con Dios entonces Dios no va con eso o sea que quizás Dios le dijo bueno pues yo te quería bendecir aquí y tú decidiste que se agarró camino entonces ahí gracias ahí por las palabras de ustedes y hay mucho de que hablar vamos a saludar aquí a don Samuel porque ya no está enojado yo le había dicho a usted que íbamos a venir pero ya no nos dio tiempo entonces yo le mandé a decir con el tío que hoy íbamos a pasar de las 4 y aquí estamos y aquí estamos que bueno esta Renan Omar entonces con permiso me voy a sentar aquí a ver si no quiero mi amor te puedes sentar aquí es pura butaca va es pura es pura eso es don Samuel es eso casita entonces don Samuel si este perdone como le digo pero aquí estamos le esperé ayer pero como pasó el tío a decirme que no pudieron venir verdad pues uno tiene razón dije yo porque la verdad de que ustedes andan así en el trabajo verdad entonces si aunque uno quisiera verdad venir no pudieron pero lo bueno es de que llegaron hoy así es lo bueno es de que están aquí ahora y les agradezco el apoyo verdad que siempre ustedes no nos abandonan entonces no nos han abandonado desde el principio y aquí siempre han estado con amigos más que todo y aquí como le comenté ayer aquí como le comenté ayer ayer no fue ayer ya estoy perdiendo hasta la memoria yo 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 y que ahí hay una vida mejor y que venga venga que tú la haces aquí y lo enmielan a uno y uno se avienta no sabe de qué uno y cuando la persona está decidida una persona ya decidida a irse ya aunque le digan consejos ya no hasta que van a ir a a ver la realidad de la vida pero eso hay un costo eso hay un costo que a mí me dejó bien metido en el debate va porque es un dinero de que supuestamente un dinero que se descontó aquí y lo de allá le iba a poner la amiga pero como no llegó ya en libertad no llegó a Estados Unidos y llegó a Estados Unidos anduvo por Houston pero adentro de la ferrera eso a mí me da risa y adentro me da un poco de dolor pero que se puede hacer ya es la verdad ella llegó a Houston pero en estilo de prisionero y eso no y no le conté ese día que el sábado cuando llamo yo estaba yo estaba iba para para el pueblo a traer un poco de gasolina cuando veo yo el número cuando me dice negro y escuché la voz de ella ay yo en un momento dije yo que bueno gracias a dios allá está ahí me paré y que pasó mi hija por primera vez estoy escuchando durante dos meses la voz me hacía una llamada sí pues tú donde estás mi hija ya llegaste y yo no vi que el número era de Guatemala yo pensé que me estaba llamando de Estados Unidos del norte sí yo feliz contento dije yo ya el esfuerzo valió la pena y donde estás mi hija en que lugar ya te iba a traer mi hermano o tu amiga o que me dice no y empezó se soltó en llanto usted soltó en llanto y llorando pero que te pasa mi hija mire el número y me va a decir el número de donde es y vi el número empieza con 40 a poco estás en Guatemala sí no me quería decir aquí estoy en el aeropuerto hoy bajé a las a las diez y media y a las once me estaba llamando y ahora que voy a hacer yo no tengo dinero no tengo nada mire negro me dijo no tengo ni cómo ir ahora sí ya todos los que venían deportados conmigo ya se fueron y yo no tengo nada qué va a hacer conmigo me va a venir a traer imagínese esa es palabra dura yo para aguate no camino yo pero dije yo me voy a aventar a ver qué pasa y le hablé yo rápido a ella y y fui a buscar a ustedes allá pasé por aquí dije yo para buscarlo pero como ustedes en el día ahí andan ocupados no estaba y bueno dije yo sin remedio me voy a ir yo me fui en la moto y dejé la moto ahí en el en Cocales lo dejé recomendado y digo en una camioneta pues ahí está en el senma mami en el senma ahí andate al senma no me dijo pero si para ir al senma de aquí de la brona hay que pagar venga a traerme aquí me dijo de aquí en el aeropuerto aquí y mire usted para no cansarla hice todo lo posible llegar yo hasta allá y allá estaba mi familia usted triste y derrotado y sin cariño como dice la canción de los temerarios derrotado y triste y sin cariño y ella como está ahorita ahí están le dijo le comentó que usted nos había dicho que vinieramos si le dije fíjate le dije yo que yo le avisé a Pablito si me dijo yo quería ir solo bajé pero como ella venía tenía como calentura y y fiebre fiebre y calentura y una gripe que eran chorros de de moco que echaban le tuve que poner una unicilina con con este balsa grip pero como sigue ahorita ahorita ya está mejor pero se puede pasar a platicar con ella si se puede o dijo que no?